Estoy muy contenta y agradecida con Dios por permitirme llevar la palabra de Dios a sus hogares. Mi nombre es Ana Castillo y soy miembro del Apostolado Paz Crisis Multimedia. El Evangelio del día de hoy, lunes 3 de junio, lo encontramos en Marcos 12, del 1 al 12. Pero como es muy largo, voy a leer una parte y ustedes en sus hogares pueden continuar leyendo la otra parte. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús entonces les dirigió estas palabras. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cabó en ella un lagar y construyó una casa para el celador. La alquiló después a unos trabajadores y se marchó al extranjero. A su debido tiempo, envió a un sirviente para pedir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo tomaron, lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otro servidor y a este lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó un tercero y a este lo mataron. Y envió a muchos otros, pero a unos los hirieron y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno, ese era el hijo, muy querido. Lo mandó por último, pensando, a mi hijo lo respetarán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y amigos, estamos leyendo este pasaje de la Biblia. Es una parábola, la parábola de los viñadores asesinos. Miramos nosotros, hermanos, de que estos viñadores mataban a cada persona que llegaba a recoger los frutos. Y los despachaban a unos heridos y a otros los mataban. Pero hermanos, viendo en la vida actual, hoy en día, estamos nosotros pensando en qué vamos a hacer con los frutos que el Señor nos está dando. El Señor es el dueño del viñedo y los trabajadores somos nosotros. Ahora hermanos, me pongo a pensar, a reflexionar, que nosotros a veces matamos a las personas, herimos a las personas. A veces con el hablar, con una pequeña palabra estamos dañando a las personas. O a veces con el mirar, estamos matando a una persona. O a veces con el escuchar, con el hablar, a veces la lengua puede matar a personas. Mis amados hermanos y amigos, reflexionemos mucho en esta parábola. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué frutos estamos dando? Sirvámosle al Señor con alegría y no dejemos que el enemigo toque nuestras vidas. Que el Señor te bendiga y la Virgen te proteja. Gracias. 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 Gracias.